Fueron dedicado a José, a Frankie, a Pepe, a ti, a Carlos, a aquellos que están allá detrás Y dice así, Pepe Zon, pa' ti, pa' Franco Valencia Vamos a brindarle a los negros, vamos a brindarle a los negros, los negros del malecón Porque sin negros no hay, sin negros no hay, la rumba y el guaguancón Vamos negros, vengan Solán, Catalina, de pie Preparaban dos, para brindar con los negros De pie todo el mundo, ellos están alborotados y quieren bailar la rumba y el guaguancón Vamos Que se siente en el cielo Los negros de allá, todos el mundo Oigan señores, quiero cantar a todo el público caleño Si negro no hay, no, no, no Si negro no hay, no, no Pero le digo, caballero, que se acabó Buenaventura y se acabó el chocón Si negro no hay, no, no, no Si negro no hay, no, no Yo como soy negro boricua, negro orgulloso, ese soy yo Si negro no hay, no, no, no Si negro no hay, no, no Si tú eres negro mamita, levántate de esa silla Canta conmigo otra vez Si negro no hay, no, 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 no Si negro no hay, no, no Oiganme negro, yo te digo que esta noche todo el mundo aquí te mira Porque tú eres negro vacuoso Si negro no hay, no, no, no Que todos los negros digan huepa, negro di huepa Si negro no hay, no, no, no Si negro no hay, no, no Si negro no hay, no, 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 no Oiganme negro, yo te digo yo no se ni tú eres negro porque tú eres tan feo que tú eres matoso Si negro no hay, no, 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 no Si negro no hay, no, 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 no Colombia te queremos De parte de los hermanos Lebrón Siempre es un placer para nosotros El cariño, te damos las gracias De parte de mi tierrita puertorriqueña Gracias Colombia Gracias, que Dios nos bendiga Y ahora además de todo el gozo Que nosotros tenemos aquí esta noche Queremos decir una cosa muy grande y eso De todo nuestro corazón a ver si a uno se le pasa Pero queremos que viva la paz y la paz que se haga en Colombia Paz para Colombia Paz, paz, paz Porque la sangre que se riega en la sangre de ustedes hay que hacer la paz Ok, sabroso Ok, sabroso Pero que negro caballero yo te digo que mi huevo en post Si negro no hay, no, 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 no Si negro no hay, no, 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 no Oye caballero yo te digo la paz para Colombia Si negro no hago pantón, que siga Colombia entera, te digo mamá Si negro no hago pantón, negro Si negro no hago pantón, negro caballero yo te digo de corazón Si negro no hago pantón, le damos aquí todas las gracias pa' Colombia y nos queremos Si negro no hago pantón, no te pedimos pero volvemos, nos vemos en el pedregar Si negro no hago pantón, el sábado nos vemos en Yugo en el pedregar Si negro no hago pantón, pero mañana con el dolor nos vamos a tocar Si negro no hago pantón, mañana nos vamos a Bogotá Si negro no hago pantón, negro, franquilo y brome en el tambor Si negro no hago pantón, co, 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 co Si negro no hago pantón, co, 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 co Tranquila, bro, negro Tranquila, bro, negro Tranquila, bro, negro Negro, negro, negro Negro, negro, negro Negro, le digo que muchas gracias que nos vamos Negro, negro, guancó Señores, yo le digo que nos queremos Negro, negro, guancó Gracias, cariño, te adoramos el guancó Negro, negro, guancó Pero no te creas, mira que el sábado regresamos Negro, negro, guancó Ay, en el pedregal te vamos a tocar Si, negro, guancó No, 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 ay, no, 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 no Si, negro, guancó Te digo que los negros ahora van a descansar Si, negro, guancó Gracias, cariño, guancó Gracias, cariño, colombia, todo el mundo Gracias, cariño, colombia, todo el mundo Gracias, cariño, guancó Gracias, cariño, guancó Gracias, cariño, guancó Gracias, cariño, guancó